Me puse a colgar un letrero a la casa humilde pero honrada que te di En él solo dices de vente porque ya no quiero acordarme de ti Apenas lo había colgado, llegó un comprador a mi lado Venía dispuesto a tratar Le dije sabiendo barata porque en ella me engañó la ingrata Pero supo nunca mi amor apreciar Vi que soberana reflejaba miedo, no me dijo nada Le guardó el dinero, dio la media vuelta y oí que decía Igual que la mía, igual que la mía Ni nada la quiero Apenas lo había colgado, llegó un comprador a mi lado Tenía dispuesto a tratar Le dije sabiendo barata porque en ella me engañó la ingrata Que no supo nunca mi amor apreciar Vi que su mirada reflejaba miedo, no me dijo nada Se guardó el dinero, dio la media vuelta y oí que decía Igual que la mía, igual que la mía Igual que la mía Igual que la mía Ni nada la quiero Alegría En la única Mira que la mía Que сигal Que la mía Con la única En la única En la única Una 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 Una